Estimados, siendo las 15.34 horas, en nombre de Dios y de las cuatro provincias de la región de Magallanes y la Antártica chilena, se abre la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Regional de Magallanes. Gracias. Y vamos a partir con el primer punto de la tabla. Ustedes saben que las sesiones extraordinarias son con puntos específicos, no hay varios en esta sesión. Y el primer punto de la tabla está relacionado con la moción 253, que la va a dar a conocer el presidente del régimen interior, señor Alejandro Kuzanovic, y que tiene relación con la sesión solemne del Consejo Regional en el día de la región de este año. Gracias, presidente. Gracias, presidenta. Moción número 253, de fecha del 20 de septiembre del 2017. Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar la realización de la sesión solemne con ocasión del día de la región el lunes 23 de octubre del 2017, a partir de las 18 horas. El reemplazo de lo establecido en la letra P del artículo 6 bis del reglamento interno, que para el presente año considerada el sábado 21 de octubre del 2017. Este cambio se fundamenta en la coincidencia del día de la región con la realización de las trigésimas jornadas por la rehabilitación en Magallanes. Gracias, señor presidente. Consejeros, alguna consulta. Consejera Miguel Cierpe. Señora presidenta, gracias. Por supuesto, yo entiendo la razón especial que se abuse, digamos, como moción, no obstante el cambio de la fecha del día del descubrimiento del país y de la región de Magallanes del 21 de octubre. Como entiendo yo que no existe tema, solamente me gustaría colocar en antecedente, cosa que sabemos, existen cuatro iniciativas en el Parlamento que dicen que el 21 de octubre está, digamos, siendo estudiado por la Cámara Alta, la posibilidad de desarrollarlo como feriado regional. Entonces, en esa condición, la verdad es que cuesta tomar una decisión. Yo hubiera preferido otra alternativa, hubiera preferido cambiar el horario y no el día de la región. Me parece cambiar el día de la región. Es como cambiar el 18 de septiembre. Según mi forma de pensar, yo quería dejarlo expresado solamente. ¿Algún otro consejero? Solamente decir que en la mañana tuvimos un debate en el Consejo Regional, consejero Cierpe, en comisión, en relación a este tema y se dieron las varias alternativas. Bueno, se estimó que solamente de manera excepcional fuera este año cambiada la fecha al 23, entendiendo que hay un ánimo también de solidaridad del Consejo Regional con las jornadas de rehabilitación. Y en el entendido que en un horario distinto al planteado, también corremos el riesgo que efectivamente no estén los ciudadanos y ciudadanas de Magallanes que nos interesa que en unidad estemos en ese día de la región. Consejero Sar. Gracias, Presidenta. Voy a repetir algo que dije en comisión hoy día. Lo principal de la ceremonia del Día de la Región es nombrar al ciudadano ilustre con ese título, Ciudadano Ilustre del Año. Y hace unos meses atrás yo planteé en esta sesión que esa ceremonia tenía que ser una ceremonia realmente de gala, una ceremonia que enaltezca lo que se están haciendo, que se busque un lugar adecuado, sugerí que sea el Teatro Municipal, que ojalá eso fuera lo principal para el galardonado y la familia. Y otra de las cosas que también planteé en esa oportunidad y que la verdad que no ha tenido mucho eco es la forma de elegir al ciudadano ilustre. Yo estoy totalmente de acuerdo y felicito a quien en este año fue nominado. Yo creo que tiene todos los méritos para hacerlo. Pero de repente no parece muy democrático que los mismos galardonados anteriormente sean los que nominan a los candidatos y sean ellos mismos los que votan por el que se elige. En este caso, en esta ocasión, no sucedió que se elija a alguien que no corresponde, pero se ha visto en otras oportunidades que cuando hay grupos mayoritarios, llámense sacerdotes, se elegían sacerdotes, de repente había muchos doctores, se elegían doctores, o de alguna colonia, se elegían gente de colonia. Yo creo que eso, y ojalá, porque aunque en esa oportunidad se me indicó que esto era un resuelto del intendente, bueno, este cuerpo colegiado tiene la facultad de normar. Y yo creo que nosotros podríamos, antes de terminar nuestro periodo, normar a futuro cómo hacer la elección del ciudadano ilustre. Pero, insisto, en esta oportunidad estoy totalmente de acuerdo y felicito al señor Palma. Y yo pediría, sí, que sea una ceremonia del más alto nivel, digamos, en cuanto a gana, por el galardonado, por su familia, por sus amigos, que son los que van a esta ceremonia. Perfecto, consejero Sáenz, solamente adelantarle que las gestiones ya se están realizando por parte de la Secretaría Ejecutiva. Consejero, un cierpe. Bueno, yo creo que este es un tema que es muy relevante, y lamento que digamos sea una reunión extraordinaria donde se tenga que hablar de él, pero no va a quedar otra, parece. Primero, aclarar conceptos. Lo más importante del día de la región nunca ha sido la distinción del ciudadano ilustre. Porque no es resorte del gobierno regional, es resorte del intendente, que en su figura de presidente del consejo llevó a esta ceremonia la celebración del Día de la Región. Lo más importante del 21 de octubre es el Día del Descubrimiento de Chile y del Descubrimiento de la Región. O sea, y del día que se crea, digamos, la región de Magallanes, quedó establecido y está establecido por ley. Lo otro es que cuando se plantea que son los ciudadanos ilustres quienes nominan a las personas, ellos eligen con el intendente, donde el Consejo Regional no tiene ninguna participación. Yo les puedo confidenciar que también reconozco los méritos de Miguel Palma por toda su labor artística, pero la nominación está abierta para que cualquiera de nosotros pueda hacer una nominación de cualquier persona que uno considere y tiene que agregar los antecedentes. Todos los consejeros recibimos una carta a principios de año donde no se lo generaba. Yo podría decirles que, lamento que mi postura que obté este año, yo postulé a Ciudadanos Irucho de la Región de Magallanes, al exsenador José Ruiz de Giorgio, por todo lo que se ha significado y significa todavía en el tema. Y no fue acogido, pero eso no significa que nosotros seamos parte de eso, pero tampoco podemos desconocer que estamos impedidos. Por lo tanto, cualquiera de nosotros puede hacer una presentación por quien estima, digamos, tener los méritos. Lo que sí me parece súper interesante, Presidenta, es que se analice la posibilidad de dividir esto, porque hay que partir con la realidad. Cuando se generó el Día de la Región, el Día de la Región era para dar cuenta pública de la marcha del Gobierno Regional y del Consejo Regional el 21 de octubre. Ese fue el motivo fundamental. Después la ley estableció que se hiciera durante el mes de diciembre y el 21 de octubre quedó, digamos, para tomar una cuenta de carácter general del Consejo Regional de Magallanes. Entonces, las cosas hay que llamarlas por su nombre y eso es lo que a mí me parece y de verdad yo quisiera que ojalá salvaguardar fundamentalmente la fecha del 21 de octubre. Para quienes formamos parte de este Gobierno Regional y quienes somos además magallánicos muy preocupados de lo que está pasando acá el 21 de octubre. Es una fecha muy importante como para, digamos, mezclarla con otro tipo de situaciones. Por lo tanto, yo estaría como muy de acuerdo, ya que usted ha iniciado las conversaciones, debería poder arreglar ese tema porque, para ser honestos, nos tenemos que circuncribir a lo que fue el año pasado, donde hubo una seria complicación respecto a lo que nosotros pensábamos como Consejo Regional que debía hacerse y otras cosas que pensaba el señor Intendente en su momento y yo fui muy claro para decirle que esa ceremonia es del Consejo Regional de Magallanes y no es más de la Intendencia porque, por supuesto, el Gobierno Regional de Magallanes hoy día tiene Presidente y no es el Presidente del Consejo que no está en tal cargo de Intendente. Hasta ahí llega mi opinión. ¿Consejero Sar? Ahí sí, sí. Solamente para aclarar algo, Miguel. O sea, yo cuando digo que ellos nominan, es verdad que nosotros también pudimos nominar, yo también nominé a una persona, nominé a Silvana Cabello, pero los que votan también nominan. Entonces, es difícil que alguno de los que nominan vayan a votar por alguien que viene afuera. O sea, no es imposible, pero es difícil. Por eso yo digo que si ellos van a elegir, que no nominan. Y si nominan, que no voten, que sean otros. Eso por una parte. Y siempre también me acuerdo que lo principal tiene que ser el Día de la Región. Yo creo que el galardón al Ciudad de la Ilustre queda relegado a una segunda o tercera nivel. Y yo creo que en ese caso, si el 21 es el principal, es resaltar el Día de la Región, podríamos buscar quizás otro día para hacer una ceremonia como corresponde al Ciudad de la Ilustre. Y el tema de que esto es siempre llevado a cabo por el Intendente como expresidente del CORE, usted tiene razón. Ya no es presidente del CORE. Nosotros deberíamos tomar el toro por las astas y llevar nosotros el tema del Ciudad de la Ilustre. Esa es mi opinión. Opiniones. Todas válidas, yo creo, pero aquí estamos como para discutirlas. Perfecto, consejero. Lo que yo les voy a sugerir es que este tema lo llevemos a Comisión de Régimen Interior y podamos ver el sentido que les vamos a dar al Día de la Región conversando en Régimen Interior con el señor Intendente. Porque lo más importante del Día de la Región es que se resalte eso y se resalte la unidad de su gobierno regional, porque eso es lo que esperan los magallánicos. Entonces, preferiría que no tocáramos el tema tan aquí en la mesa, sino que lo lleváramos a Régimen Interior donde podríamos conversar con el señor Intendente. Consejero Gusano Isha. Gracias, presidente. Yo entendía que esto lo solicitó el Intendente. ¿Este cambio? ¿Podría hacer la sesión a la mañana? El Intendente sugirió y nosotros lo analizamos. Ah, ya, perfecto. No, pero por eso la decisión de cambio no es nuestra. No, no es nuestra, pero también hoy día tenemos que tomar la determinación nosotros. Ya, ya, perfecto. La verdad, las cosas que el cambio es una propuesta en conjunto. Gracias. Si no hay más opiniones, procedemos a votar. Los que estén a favor, que levanten la mano, por favor. Para el lunes 23. Para que la sesión sea el día lunes 23. Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuento 7. 2, 8. 1, 3, 4, 7, 8. 8. 8, por favor. Los que usted le encontró, levanten la mano. 1, 3, 6, 7, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8. 8, 7, 7, 8, 8, 9. Tendría en total 9 votos. 9 a favor, 3 abstenciones, perdón, 3 en contra y una abstención. Por lo tanto, se procede a aprobar la fecha para el día 23 de octubre. Pasamos a la segunda moción, la 254, que tiene que ver con los recursos disponibles del 6% de FNDR, correspondiente a saldo de recursos, y para eso vamos a dejar al presidente de la Comisión Social y Cultural, Consejero Francisco Ross. Gracias, Presidenta. Moción número 254, de fecha 20 de septiembre del 2017. Habiendo sido trabajada esta iniciativa por la Comisión, se sugiere al Pleno del Consejo Regional sancionar la postergación de la propuesta relacionada con la reasignación de recursos disponibles del 6% de FNDR, correspondiente a saldo de recursos no sancionados para instituciones privadas sin fines de lucro, cultura, deporte y social, con el propósito de recabar mayores antecedentes y así poder entregar un pronunciamiento debidamente fundado. Leída la moción, Presidenta. ¿Consultas, consejeros? ¿Consigiero Roberto Sanz? Presidenta, solicito que en la correspondencia que se nos envíe antes del lunes para la sesión, se nos envíe un detalle, o sea, no solo lo que nos entregaron, que son la entidad, el título del... Claro, no solo el título del proyecto del monto, sino saber de qué se trata, porque de repente vemos un título y un montón de plata, y si no, uno no tiene detalle, no sabe si corresponde o no. Y para analizarlo también en la comisión correspondiente, el lunes. ¿Alguna otra propuesta más relacionada al trabajo de comisiones de la mañana? ¿No? Y entonces, con la observación del consejero Sanz, se procede a votar. Los que estén a favor, levanten la mano, por favor. Los que estén en contra, levanten la mano. Consejero Terovilla. ¿Atenciones? Gracias, consejeros. Pasamos a la moción 255, que se refiere al financiamiento de la iniciativa Apoyo a Actividad Fiesta Costumbrista Chilota, de la agrupación ACOCHI. Para eso vamos a dar la palabra al presidente de la Comisión Social y Cultural, consejero Francisco Ross. Gracias. Moción 255, de fecha 20 de septiembre del 2017, habiendo sido trabajada esta iniciativa por la comisión, se sugiere al pleno del Consejo Regional sancionar el financiamiento de la siguiente iniciativa. Actividad, apoyo, actividad, fiesta, costumbrista, Chilota. Fondo, cultura, institución ACOCHI, en monto solicitado, 3 millones 100 mil pesos. La iniciativa antes descrita representa actividades de interés regional de asignación no concursable. Leida la moción, presidente. Consejero, recién nos ha llegado un oficio donde la actividad se llama apoyo, actividad, asociada, toma y posesión del Estrecho de Magallanes. Para modificarlo en la tabla y la moción. Consejero Rispoli, tiene la palabra. Yo quería que se me aclare, resulta que en el oficio que tengo acá, yo en mi mano, habla de solicitados 3 millones y medio pesos. No, aquí llegó el definitivo. El monto definitivo son 3 millones 100. Sí. Ya, gracias. Gracias, consejero. Entonces, procedemos a la votación. Los que estén a favor, levanten la mano, por favor. Gracias. Voto en contra, no hay. Abstenciones, no hay. No habiendo más puntos en la tabla, se procede al cierre de la sesión. Siendo las 15.52, se procede a cerrar la sesión. Gracias por su asistencia, consejero y consejera. Gracias. 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 Conociendo a tu gobierno regional ¿Has escuchado sobre los gobiernos regionales? ¿O sabes que hacen para ayudar al desarrollo de tu región? Digamos que un gobierno regional vendría siendo lo que a tu comuna es la municipalidad, pero en este caso abarca a toda la región, aunque son instituciones distintas y sin subordinación una de la otra. Por lo tanto, si Chile tiene quince regiones, también tiene quince gobiernos regionales, y cada uno, desde la capital de la región, lidera el desarrollo de todo el territorio. ¿Quiénes componen los gobiernos regionales? Cada gobierno regional está compuesto por un intendente y por un consejo regional. El intendente es quien lo dirige y administra y es nombrado directamente por el presidente de la República. Y el consejo regional representa la opinión de los ciudadanos al interior del gobierno regional. ¿Cuál es la importancia de un gobierno regional? Los gobiernos regionales tienen como principales tareas las siguientes. Planificar el desarrollo equilibrado de la región, mediante la planificación y coordinación de la inversión pública. Por otra parte, ayudar al desarrollo social, facilitando la entrega de beneficios en salud, educación, cultura, vivienda, seguridad pública, deportes y recreación. Y también impulsar las actividades productivas de cada región. Por ejemplo, la pesca, la agricultura o la minería. En resumen, la tarea de los gobiernos regionales está orientada a ayudar al desarrollo y crecimiento de cada región y de sus habitantes. ¿Qué funciones cumplen el intendente y el consejo regional? Ambos cumplen diferentes tareas. Podríamos decir que el intendente es quien propone y el consejo regional quien aprueba y fiscaliza. Esto porque el intendente, junto a todo un equipo que forma en el servicio administrativo del gobierno regional, es el encargado de formular y proponer los diferentes proyectos, planes y estrategias que ayuden al desarrollo regional, como la creación de nuevas escuelas, hospitales, caminos, plazas, entre muchas otras. Y por otro lado, debe proponer el proyecto de presupuesto de la institución y de los recursos de inversión regional, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. En cambio, el consejo regional es el encargado de aprobar estas propuestas de desarrollo regional y distribución de recursos, además de fiscalizar el buen uso de estos. También debe aprobar aquellos instrumentos que determinan las actividades que se pueden desarrollar en la región, permitiendo asegurar un crecimiento armónico. Entre ellos, contamos con las estrategias regionales de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes reguladores e intercomunales. El papel del municipio y los servicios públicos. Otra parte importante para entender la tarea del gobierno regional es el papel de las municipalidades y de los distintos servicios públicos. Ello porque son los encargados de presentar, en conjunto al gobierno regional, los proyectos de desarrollo para las distintas necesidades de la región. Por ejemplo, si en una comuna es necesario construir una escuela, entonces la municipalidad, junto con el Ministerio de Educación, se ponen de acuerdo con el gobierno regional y presentan un proyecto para su construcción. O si es necesario adquirir nuevo equipamiento para un consultorio, entonces la municipalidad, junto al Ministerio de Salud, presentan el proyecto al gobierno regional. El trabajo conjunto. En resumen, podemos decir que las municipalidades, en conjunto con los servicios públicos, identifican las necesidades de la gente y, de acuerdo a las orientaciones y planificación del gobierno regional, ingresan sus proyectos para que el intendente los revise, priorice y presente al Consejo Regional para su aprobación y financiamiento a través de los recursos de inversión regional. Y una vez aprobados estos proyectos, las municipalidades y los servicios públicos, por mandato del gobierno regional, ejecutan las obras. Ahora que ya sabes lo importante que es el gobierno regional para el desarrollo de tu región y quieres saber más de sus tareas o proyectos realizados, lo puedes averiguar en... Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile Subsecretaría del Desarrollo Regional y Administrativo Gobierno de Chile Y Administrativo Nacional y Administrativo Be Erica Gracias.